Hola, mi nombre es Virgen Torres Lizardi y te invito a que entres a mi página de Facebook, Virgen Torres Lizardi Arts Gallery, para que veas mis trabajos. Actualmente tengo una exposición en Plaza del Caribe, también le doy talleres a los niños, y en fin, amo la pintura. Si quieres conocer mis trabajos, puedes entrar a la página de Facebook, a Instagram, a LinkedIn o a Twitter. En todas ellas vas a encontrar mi información. O si no, entras a Google, olvides en Torres Lizardi Arts y ahí me vas a conseguir. Así que, muchas gracias y espero verte por mi página.